Durante la edad media los endulzantes eran muy caros y difíciles de conseguir, por lo que realizar tortas y otro tipo de recetas de repostería resultaba algo complicado. Por ello se extendió la costumbre de utilizar la calabaza, zanahoria y remolacha, verduras excepcionalmente dulces como endulzantes en la cocina. El uso de la miel y el azúcar blanco en el día a día únicamente estaba al alcance de los pudientes y en los conventos. Siglos después los emigrantes la llevaron consigo a Estados Unidos, país en el que se volvió una tarde estrella. La popularidad del pastel resurgió probablemente en el Reino Unido debido al racionamiento durante la segunda guerra mundial con las tropas británicas. La carrot cake es hoy en día probablemente uno de los postres más emblemáticos de la cocina norteamericana, siendo el día 3 de febrero el día nacional del carrot cake. Vamos con la receta. Vamos a usar una taza tres cuartos de azúcar rubia, una taza y media de aceite. Y lo vamos a batir a velocidad media. Le vamos a agregar cuatro huevos de uno en uno. A velocidad media también. un chorrito de esencia de vainilla, tres tazas de harina sin preparar. Le vamos a agregar una cucharada de polvo de hornear, una cucharada de canela y una pizca de sal. Lo vamos a cernir. Todos los ingredientes secos vamos a pasarlos por un cernidor una o dos veces para oxigenar la harina. Lo vamos a agregar a la batidora, a la mezcla, a la velocidad mínima. ¿Para qué? Para que no se apelmase la masa. Si lo hacemos a mucha velocidad se desarrolla el gluten de la harina y la masa queda apelmazada. Le agregamos zanahoria rallada, 200 gramos de zanahoria rallada. Lo mezclamos bien. Una vez que ya está mezclado le vamos a agregar frutos secos. Yo le voy a poner pecanas picadas y pasas o chips de chocolate. Estoy utilizando chocolate bitter picado porque aguanta más temperatura que los chips de chocolate que se comercializan de manera normal. A veces se evitan demasiado y quedan mezclados en la preparación. Los ponemos en dos moldes rectangulares, sacudimos y los llevamos al horno a 180 grados centígrados por una hora. Pinchamos con un palito. Si sale seco es que ya está. Vamos a hacer el glacé real. Vamos a batir una clara de huevo. Vamos a batir hasta que empiece a espumar. Cuando ahí esté espumoso le vamos a agregar una cucharada de azúcar en polvo o azúcar glas, azúcar flor. Vamos a seguir batiendo rápido. Y le vamos a agregar también jugo de limón. El jugo de un limón. Lo vamos a batir muy bien también. Y vamos a ir agregando azúcar en polvo hasta obtener la consistencia deseada. Es súper fácil. Pueden hacerlo con batidora eléctrica también, pero también con un batidor a mano sale muy bien. No requiere mucho esfuerzo. Ya tengo mis jaques fríos que saco de la refrigeradora envueltos en papel film. Le ponemos un poco de manjar blanco a la base para que no se despegue y ponemos nuestro quequito. Procedemos a bañar con el glacé real hasta cubrir todo el queque. Nos ayudamos con una espátula, una cuchara, lo que tengamos en la mano. Y lo vamos a decorar con fruta confitada y pecanas picadas. Y ya está. Eso es todo. Con eso ya está listo nuestro carrot cake navideño. Súper fácil de hacer. Es un queque muy delicioso. Se conserva muy bien. Les dura el frigider envuelto en papel film hasta por 7 días. No pierde sus propiedades organolépticas y queda muy bien. Ahora, si les gustó el video, danme like, compártenme, dejame un comentario y chao. Espero lo puedan hacer en casa. No olviden seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción del video. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.